Este viernes será sueto administrativo para estatales entrerrianos. Así lo confirmó ATE y dijo que el gobierno provincial accedió al pedido de trasladar el viernes 26 el asueto por el Día del Trabajador Estatal que se celebra el día sábado. La Asociación Trabajadores del Estado, ATE, confirmó que el gobierno provincial accedió al pedido para trasladar el viernes 26 que es el asueto por el Día del Trabajador Estatal el día sábado. Asimismo realizó este pedido también la obra social de UPCN. También se destacó que en el ámbito de la paritaria se lograría la recategorización de más de 12.000 trabajadores entrerrianos. Es por eso que otra de las informaciones que también ha trascendido que el aguinaldo a estatales entrerrianos se pagará después del sueldo. Y esto fue confirmado por el propio Ministro de Economía, el contador Diego Valiero.